Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque si, en la noticia anterior pues os había hablado de Youtube Y bueno, lo que quieren hacer o lo que quieren implementar Que ya se viene rumoreando de los últimos días Y bueno, os he dicho que Youtube en la noticia anterior iba a limitar el acceso a determinados vídeos Solo para usuarios premium, pero atentos todos porque Youtube Red es el nombre que le han querido poner A esta nueva modalidad en el que podremos disfrutar de Youtube sin publicidad Si pagamos esos 10 dólares al mes, 10 euros al mes Podremos navegar por Youtube sin ver anuncios Además nos permitirá guardar clips para poder verlos offline Y dejará reproducir vídeos de fondo en nuestro móvil o nuestra tablet Youtube Red estará disponible a partir del día 28 de octubre en Estados Unidos Aunque por ahora no hay fecha confirmada para los otros países Con Youtube Red también se incluirá Google Play Music Que es por decirlo de alguna forma el Spotify de Google Te suscribes a uno y automáticamente pasas a tener acceso al otro Y ojo porque esto es solo el principio de lo que quieren hacer La idea de Youtube Red es incluir pronto contenido exclusivo Como os he dicho en la noticia anterior Que solo se podrá disfrutar previo pago de suscripción La pregunta pues entonces ya se está especulando Los Youtubers serán parte importante como bien os he dicho en el vídeo anterior Y ahora es la gran pregunta ¿Pagarías por ver a tus Youtubers favoritos? Pues bueno a partir de comienzos del próximo año Se va a implementar esta modalidad en algunos Youtubers Youtube Red será todavía mejor con acceso exclusivo Para miembros a nuevas producciones y películas de algunos de los creadores de Youtube Más importantes según han comentado desde Google ¿Qué contenido exclusivo tendrán? Pues bueno los denominados Youtube Red Originals Muchos todavía no tienen título definitivo Pero lo cierto es que en Youtube parecen estar apostando fuerte por esta selección Por ejemplo se habla con que PewDiePie podría ser uno de los pioneros en esto Ya que recientemente tendrá su propio reality y aventura De la mano de los creadores de The Walking Dead Si como escucháis esto es verdad y verídico Así que vamos a ver porque se ve que ese reality será exclusivo para suscriptores Y se podrá incluir dentro de lo de esta suscripción de pago Por decirlo de alguna forma Habrán suscriptores de PewDiePie que seguramente sí que paguen Y ahí estará el negocio Para ver ese contenido tendrás que pagar No sé, esto se está yendo de madres creo yo Bueno, la lucha por todo esto Sigue adelante No sé qué rumbo va a tomar Ya hay nombre, Youtube Red Y se ha anunciado Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!